Música Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a este su segundo programa de la tercera temporada de historias de vida y de fe. Señores, ya hoy es nuestro segundo domingo compartiendo contigo en este mes de octubre del 2019, donde hemos visto muchas historias magníficas el año pasado y también donde disfrutamos con nuestros queridos compañeros Jenny, nuestra querida Janely Flores y unas cuantas personas más que participaron de este programa donde contaron otra vez su historia, cómo ha transcurrido su vida desde que ellos iniciaron a participar de historias de vida y de fe. Y hoy señores, hoy tenemos testimonios que de verdad nos van a tocar el alma y vamos a conocer a esas personas desde su interior porque nos van a mostrar todo lo que han vivido y ellos internamente. Así es que no te muevas de ahí porque volvemos con mucho más en este espacio historias de vida y de fe después de esta pequeña pausa comercial. Una nueva era en métodos diagnósticos. Resonancia magnética siglo XXI, el más grande avance tecnológico de imágenes de los últimos tiempos. En el hogar de su salud, calle La Cruz, esquina Duarte, San Francisco de Macorís. Teléfono 809-725-1919, salto automático. Resonancia magnética siglo XXI. En los momentos que necesitas comprar tus medicamentos, La Farmacia San Rafael tiene el más rápido servicio a domicilio. Llámanos y haz la prueba. 809-588-2520. Farmacia San Rafael. Confiable y a tiempo. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visabab, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Ponte al día, solicita productos participantes y genera boletos electrónicos. En cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar televisores LED, motores, viajes en ferry y en la gran rifa final, un carro cero kilómetros. Ponte al día y gana. Telenor, evolucionamos contigo. Mayor información con nuestros representantes. Llegó la temporada primavera-verano y el avejero los recibe con un mes completo de ofertas. Durante todo el mes de abril, aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El avejero, donde todo viene por Aguasalá. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Gran Preventa. Nuevo Gold King Express del supermercado por venir de la Avenida Libertad. Aprovecha 50% de descuento en la inscripción. Además, las primeras 50 personas en inscribirse obtendrán el primer mes totalmente gratis. Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta. Nuevo Gold King Express de la Avenida Libertad en supermercado por venir. Gran apertura, octubre 2019. Negocio 2019. Y ya lo ve. Bien, gracias por tu sintonía, ya estamos de regreso contigo y ahora toca un momento muy especial donde vamos a conocer la historia de dos mujeres que han abierto su corazón y nos han permitido entrar a su casita interna, a su cuerpo prácticamente, podríamos decirlo así, donde ellas nos van a contar su historia. Vamos a presentarte el testimonio de vida de nuestra querida Damaris de Castro y una hermosa mujer, Emilce también, que estará compartiendo ahora contigo. Así es que te los presento y te dejo ahí para que los veas tú solito. Mi nombre es Damaris Durán de Castaño, tengo 47 años y soy sobreviviente de cáncer de mama. En el 2016 fue cuando ya me entregaron el diagnóstico, porque anterior a eso tenía un pequeño quiste y fui al médico, de ahí me empezaron a hacer quimio y me diagnosticaron cáncer ya confirmado con biopsia, el 29 de octubre del 2016. ¿Cómo reaccionaste? Yo reaccioné mal, lloré mucho, me puse muy triste, mi familia también, mi esposo, lloramos como locos los cuatro. Yo quería, yo le dije a Dios, yo quiero seguir viviendo, yo quiero ver a mis hijos, crecer, nietos, que sean universitarios, una profesión. Y acepté, acepté la enfermedad que tenía cáncer y todo fue un proceso de altos y bajos. Y mis hijos, mi esposo, Alex, fueron una parte esencial para mi recuperación. El apoyo familiar es indispensable para un problema como este, porque uno aunque se sienta acompañado en la casa con familia, pero llega un momento que uno se siente como solo. La melancolía agarra a uno y eso, pero hay que saber sobrellevar esto, para salir a camino, luchar, luchar y luchar. Bueno, yo supe, mira, primero me operaron del corazón. Yo tengo una válvula mecánica en la válvula mitral, porque posterior a eso había hecho una embolia cerebral, producto de una arritmia que tuve. Entonces me recuperé de eso todo bien, feliz. Y después llegó el proceso ya que la válvula había que cambiármela para ponerme una mecánica. Entonces me operaron, me hicieron mi cirugía. En el proceso de recuperación ahí de mucho dolor y molestia, como a los seis meses de eso, es que me siento ahí, equiste. Y le digo a la esposa mía, mira, dale lo que yo tengo aquí. Y dice, ¿y qué es eso, Damari? Y se asustó, y yo también, y de ahí comenzó todo, todo el proceso. Cuando yo tuve el diagnóstico en la mano y que el especialista me dijo que era ya confirmado que era cáncer, yo te voy a ser sincera, porque todo el mundo piensa que se va a morir. Yo pensé en eso, que quizás me iba a morir ya que había pasado por tantos problemas de salud. Pero si yo ponía de mi parte, yo iba a ganar. Y eso fue lo que hice. Y sigo haciéndolo hasta ahora. Poner de mi parte, mantenerme positiva, no descuidarme con mis citas, mis tratamientos, para seguir dando la batalla, sí. Mi familia me ha apoyado, mucho. Mis hijos, Alexa, que era la mayor, siempre iba conmigo al oncológico, y Alejandro ese es mi bastón. Es mi bastón. Siempre he estado conmigo, nunca me han dejado sola. Y mi mamá, mis hermanos también, a todos. Yo quiero agradecerle a toda la familia, amigos que me encomendaban en sus oraciones, que me ponían mensajes. Quiero agradecerle también infinitamente al oncológico y a esa parte del oncológico, al patronato. A las personas que cooperan para que esa oficina, ese departamento, siga funcionando. Me han sido de una ayuda enorme. Sin ello no hubiera sido posible, porque mi seguro solo me cubre una parte. La otra parte la tengo que buscar yo. Y el patronato para la quimio, la radio, la cirugía, para el tratamiento, todavía recibo ayuda de hecho. Sí, agradecerle. Y también quiero agradecerle donde yo laboro. Yo soy auxiliar de enfermería y laboro en la Fundación Clínico-Qirúrgico La Alta Gracia. Allí quiero agradecerle a dos personas en particular. Quiero agradecerle al doctor Sarante y a la señora Rosario Betáncer y a los demás, las demás personas que allí laboran, a todos, pero muy especialmente a ellos dos. Desde el momento que yo comencé a hacer mi estudio, a hacer mi tomografía, a prepararme para la cirugía, ellos me dejaron como haz lo que tiene que hacer. No tuve problemas, siempre me mantuvieron mi pago. Hace ya un año que regresé a laborar y se portaron muy bien conmigo, se han portado bien. De lo oncológico no menciono nombres porque son muchos y no quiero que se sientan mal, pero todas las personas que allí laboran son ángeles. con mucha con mucha entrega al servicio y nuevamente repetirle que no dejen solo a un familiar que tenga cáncer. Manténgase a su lado, haciéndolos reír, llevándole cariñito, agradito, aunque sea para comer, porque el apoyo familiar es indispensable para vencer esta enfermedad. no, yo no pensé nunca que iba a padecer de cáncer porque después de la cirugía del cardiovascular yo pensé que ya ese era mi problema de salud que yo conocía que tenía y el cual debía de digámoslo así como de resolver y cuando me hicieron la cirugía yo dije bueno ya terminaste de amar y saliste bien, todo bien. pero Dios es el que sabe cuando llegó el momento de que me diagnostican y yo dije wow a comenzar de nuevo a luchar me despertaba en las noches llorando a veces en otras pidiéndole a Dios que me diera fuerza que se mantuviera conmigo que yo iba a poner de mi parte para que él pusiera su parte y que yo quería seguir aquí yo quería vivir yo tenía deseo de vivir tengo deseo de vivir mucha ilusión por vivir mira a mis hijos no les ha afectado en nada así como a mí yo me miro al espejo abro mis brazos y digo wow Damaris que bien te ves a mí me quitaron los dos senos mi cáncer era en el derecho pero para prevenir por mi problema cardiovascular no debo arriesgarme a coger maquimio radio entonces me lo quitaron los dos ellos me aceptan yo me acepto así primeramente me acepta mi familia mi esposo no he tenido no he visto en él ningún cambio de su trato sí y él me decía antes de que yo empezara el proceso de la quimio y me decía tú vas a ver Damaris vamos a salir de esto todos juntos yo no te voy a dejar sola y mañana vamos tú vas a mirar atrás y vamos a decir wow ya estamos aquí estamos aquí ya y bien él no yo no me complejo de no tener seno no para nada no no me deprimí cuando me dijeron que me lo iban a quitar no me negué yo me acepté mi problema de salud porque si uno acepta el problema que tiene todo se hace más fácil y aparte de que uno ve pacientes con con problemas más grandes que de uno y yo cuando veía esos niños cogiendo las radios yo decía pero si ellos lo aguantan que son niños si esa señora la aguanta que puede ser de mi abuela pues yo también yo también lo puedo hacer hacer el intento y así fue mi quimio me ponían malísima me dejaban como uno dice por el suelo yo la recibía me dieron 24 tuve 24 sesiones de quimio y las últimas 18 que me pusieron eran semanal yo iba todos los martes y no bien recuperándome de esa cuando ya llegaba el martes otra vez para la otra y los controles que hay que hacerse para de analítica para ver que todo esté bien y es un proceso muy largo difícil no voy a decir que no pero vale la pena porque aquí estoy gracias a Dios aquí estoy luchando espero en Dios que sea ese cáncer sea ese solo que voy a padecer que ya no va que no voy a padecer cáncer pero si Dios me pone en el camino otra vez espero con la misma fuerza y empeño con que salí de este hacerlo también ¿pienso ponerse prótesis? no no me pienso poner prótesis yo me siento bien así y en realidad en realidad la cirugía de la amputación de mi seno me dolieron mucho y yo le dije a una compañera yo ni que me la regalen me pongo seno eso me dolió mucho yo me siento bien así y mi familia me apoya y yo no le doy mente a que no tengo seno porque porque no no me hacen lo tuve y ya no me hacen falta yo diría ya yo le dicen a mis hijos fui joven me puse ya blusita de tirito y todo y llega esa otra etapa no me pondría prótesis ¿qué tiempo tiene la etapa? yo tengo 23 años de casada ¿y el matrimonio? igual 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 como el primer día sí ¿el matrimonio? grandemente Dios puso un hombre en mi camino que que como otro santo vale la pena y me dio unos hijos maravillosos que no me dan preocupaciones mayores bendecida por Dios y agradecida por todo lo que Él ha hecho conmigo yo al igual que tú soy una luchadora una triunfadora como yo lo logré tú también lo puedes soy sobreviviente de cáncer de mama mi nombre es Emil Seperanta tengo 32 años y nací con un problema en la inyección de la boca fui operada a los 10 años y de ahí para acá me está doblando mejor yo me enteré a los 29 años cuando fui al médico chequearme de un seno tenía una bolita y me hicieron la biose y ahí se salió un problema ¿Tenía hijos? sí tengo dos ¿y qué edad tenía sus hijos cuando se enteró que aparecía de cáncer? 7 y la otra 2 7 y 2 años ¿y ahora qué edad tiene? la tiene 10 y la otra tiene 8 ¿por qué? no cuando me di en la noticia me pusieron tratamiento me di en la quimio después me operaron y después la radio todavía llevo un medicamento mensual y el seguro me lo jugué todo una diaria ¿diaria? la inyección una verde ¿y qué? mi mamá cuando se enteró fue la que sufrió más que yo ¿no? se me dificulta por el ¿cómo le digo? por el gasto no puedo hacer mucho esfuerzo cuando me llaman de una banca yo trabajo así así cuando me llaman voy reuniendo y mi mamá me ayuda y el papá de las niñas me manda me hizo algo tengo una sola hermana tenía dos pero mi hermano murió además era una ¿de qué murió su hermano? lo mataron ¿de? mi niña más grande me dice que cuando me voy con el seno y la pequeña también yo me siento a veces deprimida pero a la vez me siento darle gracias a Dios por eso por seguir viva es importante yo lucho por mis hijas bien listas así como yo y sentiste pues los testimonios de estas magníficas mujeres realmente hemos entendido un poquito que el proceso del cáncer aunque en un momento determinado pues nos quiera derrumbar no lo podemos permitir así como ellas lucharon y siguen luchando no te muevas de ahí en breve volvemos con una entrevista a uno de nuestros médicos especialistas acá de nuestra región nordeste de nuestra república dominicana volvemos en breve una nueva era en métodos diagnósticos resonancia magnética siglo XXI el más grande avance tecnológico de imágenes de los últimos tiempos en el hogar de su salud calle La Cruz esquina Duarte San Francisco de Macorís teléfono 809-725-1919 salto automático resonancia magnética siglo XXI en los momentos que necesitas comprar tus medicamentos la farmacia San Rafael tiene el más rápido servicio a domicilio llámanos y haz la prueba 809-588-2520 farmacia San Rafael confiable y a tiempo todo aquello que te inspira lo que te motiva lo que solo tú puedes alcanzar lo que te llena de orgullo con nuestras tarjetas Visa VAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto solicítala en cualquiera de nuestras sucursales asociación Duarte adaptados a tus necesidades transformate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor ponte al día solicita productos participantes y genera boletos electrónicos en cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar televisores LED motores viajes en ferry y en la gran rifa final un carro cero kilómetros ponte al día y gana Telenor evolucionamos contigo mayor información con nuestros representantes Llegó la temporada primavera-verano y el avejero los recibe con un mes completo de ofertas durante todo el mes de abril aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada el avejero donde todo viene por agua salá un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas gran pre-venta octubre 2019 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 Bien, gracias por continuar con nosotros después de esta pausa, pues aquí estás nuevamente disfrutando de este tu programa Historias de Vida y de Fe. Ahora yo me siento sumamente feliz y me siento así como grande, ¿verdad? Estoy acompañada de dos talentos, dos personas muy especiales de nuestra querida provincia de Duarte y en especial pues de nuestro siglo XXI. Estoy acompañada en esta noche de la doctora Miladis, ¿verdad? Miladis Duarte y de nuestro querido doctor Ramón Mena. Bienvenidos sean ustedes a este su programa Historias de Vida y de Fe. Este es nuestro segundo domingo de la tercera temporada que realizamos este programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los amigos televidentes que nos sintonicen en este día. ¡Qué bueno! Contento de estar entre los mamás hermosos. Ay Dios, gracias. Me encanta, me encanta así que sea espontáneo, ¿verdad? Bien, porque este programa es un programa muy especial. ¿Por qué es especial? Porque es un programa que tratamos de un tema muy delicado. Ya ustedes tienen mucha experiencia. Pero el tema se aborra de una forma como relajada, amena, tranquila, donde se le da esperanza a esas personas que padecen y aquellas que se enteran en un momento determinado pues de esta situación, de esta enfermedad que es tan terrible y que ustedes más que yo conocen bastante de ella. Hay algo que siempre nos da curiosidad a nosotros los simples mortales y es cuando ustedes reciben un paciente y ustedes entienden que este paciente pues puede padecer de esta enfermedad. ¿Cómo ustedes abordan el tema? ¿Cómo lo manejan? Mira, en el caso de nosotros, tanto de Hilary, que es ginecóloga, oncóloga y el caso mío, que soy ginecólogo, tú habrás notado que los ginecólogos terminamos haciéndonos amigos de nuestras pacientes. De hecho nos llaman para cualquier cosa, para los hijos y para el marido y nos piden opiniones, literalmente hablando. Entonces uno termina siendo muy amigo de las pacientes y realmente uno sabe que tiene el deber de hacer el pesquizaje porque siempre señalamos que en este caso el cáncer de mama específicamente no hay una prevención, sino que tú lo que haces es tratar de identificarlo cuando todavía se puede manejar. Y realmente cuantas veces nos enfrentamos a un diagnóstico probable nos da una preocupación en el corazón porque nosotros también somos seres humanos, pero siempre entendemos cuál es nuestro deber es cuidar a nuestras pacientes. Y sobre esa tónica de tener el deseo de hacer las cosas bien hechas, entonces arranca el proceso de las cosas y los procedimientos que se deben hacer. Ya. Usted como ginecólogo y teniendo aquí de compañera a Miladis Duarte, que es ginecóloga oncóloga, cuando usted detecta entonces la posibilidad de que ese paciente tenga o padezca cáncer, usted entonces lo refiere directamente donde la doctora? ¿Es lo correcto verdad? Sí, es correcto. Fíjate qué pasa. Antes, yo tengo unos años en esto, ¿no ya? Sí, esa pregunta viene. Antes, antes nosotros hacíamos todo. Prácticamente uno, ante la situación de ser ginecólogo y estaba capacitado, tú encontraba una mujer y tú mismo hasta la operaba y le hacía las biopsias. Ok. Pero gracias a Dios que en nuestro país está creciendo. Entonces ahora llegan los nuevos especialistas que además de ginecólogos, son ginecólogos, oncólogos y además de ellos también llegan los cirujanos, oncólogos y llegan los oncólogos clínicos. Entonces se forman, ah bueno, llegan también los imaginólogos o radiólogos bien capacitados que entonces tú terminas siendo un buen equipo. Entonces tú combinas el conocimiento de varias especialidades. Perfecto. ¿Y usted doctora? Muy bien, realmente cuando a una persona le hablan de que tiene cáncer, o sea, llegan muchas ideas a la cabeza de esa persona y realmente nosotros, como dice el doctor Mena, que nos hacemos amigos de esa paciente y que ella tiene las esperanzas puestas en nosotros. Para nosotros es un poco difícil el darle la noticia, explicarle la situación de que tiene ese padecimiento en el momento. Sin embargo, nosotros no trabajamos solos, como dice el doctor, también nos apoyamos de psicólogos y psico-oncólogos y psiquiatras que nos ayudan a que la noticia y a que el padecimiento de esa paciente sea un poquito más liviano y más ligero. Porque nosotros, la parte oncológica, nosotros lo que hacemos es que orientamos al paciente en relación a lo que podría suceder. Pero hay una primera etapa de ese paciente que es la negación. Regularmente cuando te dan una mala noticia, que el cáncer, cuando te dicen que tú tienes cáncer, regularmente eso, bueno, hay muchísimas cosas que te pasan por la cabeza. Me voy a morir, no voy a poder realizar mis proyectos. Y de todas maneras, nosotros nos afianzamos de otros especialistas para ayudar a que esa paciente tenga una mejor aceptación de su enfermedad. Claro que ya en relación al tratamiento, no es un tratamiento, o sea, no es como antes, como dice el doctor. Antes, regularmente, nosotros cogíamos el paciente y lo manejábamos de manera unilateral. En la actualidad, el manejo del cáncer es multidisciplinario y todos los especialistas que tienen que ver con las patologías oncolóricas deben estar al tanto de esa paciente que se le haga el diagnóstico. Podríamos decir entonces que en esta época actual, pues, hay más probabilidad de pasar esta situación, de que el paciente sea diagnosticado de alta después que se le haya realizado los estudios en un momento, porque antes no había las especialidades ni estaba ese conjunto grande de equipos de personas trabajando. Entonces, en este momento, el cáncer tiene más probabilidad de superarse en el ser humano? Realmente, en la actualidad, hay más métodos diagnósticos que son más certeros y que siempre han existido los especialistas que manejan el cáncer. Ahora bien, ahora los pacientes tienen más concientización y regularmente esos pacientes ya pueden ver la televisión, que ven el internet, que ven las redes sociales y que hablan en cada área diferente de cáncer, de prevención y esos pacientes pueden llegar en una etapa más temprana de la enfermedad. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, la detección temprana es lo ideal. Y regularmente nosotros les recomendamos a todas las pacientes que después de cierta edad se realicen una mamografía. ¿Cuál es la cierta edad? Bueno, regularmente en los pacientes que tienen riesgos se está recomendando a partir de los 35 años, que ya, como hemos visto en los últimos años, el cáncer de mama ha disminuido bastante la casuística en la edad. Antes se pensaba que era después de la quinta década de la vida, ahora no. Ahora realmente vemos que se está presentando en pacientes jóvenes, pacientes que en ocasiones tienen hasta menos de 30 años. Pero las recomendaciones por la Academia Americana de Oncología es a partir de los 35 años los pacientes que tienen riesgos y a partir de los 40 años los pacientes que no tienen ningún factor de riesgos. Bueno, aquí mismo en este programa nos han tocado los testimonios de chicas que son menos de 30 años, ya con una trayectoria de padecer una enfermedad de 5 o 6 años. Y realmente es alarmante las estadísticas que están llegando ahora, porque hay niñas inclusive que están padeciendo de este tipo de cáncer. En algunos casos jóvenes también con cáncer de mama nos han tocado muchos testimonios. Doctor Meina, tengo una inquietud. Usted ahorita me mencionó que tiene una vasta trayectoria. Cuénteme por favor, ¿cuál es su trayectoria de como médico ginecólogo? ¿Cuántos años? La experiencia es buenísima. Yo arranqué a hacer ginecología estetriz en el año 1990. Al día de ahora tú puedes sacar la cuenta. 29 años más o menos. Correcto. Y realmente en la trayectoria hemos tenido que aprender, ver y se aprende mucho. Pero en el caso del cáncer de mama, que es el centro de la conversación que tenemos hoy específicamente, pues uno se ha llevado sorpresas de todo tipo. Personas jóvenes, como tú acabas de señalar, que en un momento dado se palpan una mansa y cuando tú la investigas es un cáncer que ya realmente algunas de esas personas han perdido la vida en corto tiempo, lo que es una pena. Y entonces lo que nos mueve el paso de los años es a darnos cuenta, y creo que es una cosa que le podemos enseñar a la población, que el cáncer de mama es traicionero. Porque no tiene un patrón. La gente piensa que porque nada más le va a dar si tiene un familiar en antecedente. Pero realmente el 85% de las mujeres que tienen un cáncer de mama no tienen nadie en la familia atrás que así lo demuestre. Por lo tanto, el pesquisaje, la búsqueda debe ser que esté a toda la población con antecedentes y sin antecedentes. A mí me preocupan dos cosas básicamente. Una es que las pruebas de tamizaje, por ejemplo, con los estudios de imágenes, Milady acaba de explicarlo ahora mismo, pero ¿por qué no se baja? Porque las mamas por debajo de esas edades son muy densas. Entonces, cuando se hacen los estudios no dan realmente las imágenes que tú necesitas para hacer un diagnóstico temprano. Y en otro detalle, también uno tiene que basarse en los lineamientos internacionales. Entonces, nosotros no nos podemos inventar, suponer que yo, porque yo soy yo, voy a implementar tal técnica. Entonces, lo que sí es bueno es que las mujeres entiendan que después de los 20 años puede dar. Sí. Y entonces, se comienza con cosas sencillas, como que la mujer después de cada menstruación debe hacerse una palpación de sus mamas. Perfecto. ¿20 años? Ok. Después de cada menstruación tiene que hacerse un autoexamen de mama. Y debería visitar también al ginecólogo, porque a veces se piensa que solamente tienen que ir las mujeres que están casadas. Sí, las que están en una sexualidad activa. Pero usted tiene que ir. ¿Por qué razón? Porque usted puede utilizar las técnicas del ultrasonido. El ultrasonido, como se le dice en nuestro país, sonografía de mama en buenas manos, te puede dar buenos diagnósticos antes de llegar a la mamografía. Y un dato interesante, que ya pudiéramos tocarlo en otro momento, es que en el pesquisaje, en la búsqueda de estos casos, muchas mujeres pasan por momentos difíciles. Porque fíjate qué pasa. Mientras tú estás en los estudios de imágenes, tú estás dando un diagnóstico probable, tal vez es subjetivo. Pero ya la preocupación comenzó. El afecto humano del dolor, la preocupación comenzó. Ahora decirle, bueno, ahora hay que hacerle una biopsia. Ahí sigue el problema y el sufrimiento. Pero tiene que esperar la biopsia. Y a nivel mundial, hay una inquietud que la gente dice, bueno, si una gran cantidad de esas pacientes, al final termina no teniendo un cáncer, y respiran, ¿vale la pena pasar por ese camino? La respuesta es sí. Porque algunas salen positivas, y entonces el sufrimiento de muchas personas, de mucha gente para llegar a que realmente no es. Entonces sí hay que seguir las cosas. No, claro, y es como explican que realmente el cáncer de mamá no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo. Y detectándola a tiempo entonces se puede tener una mayor probabilidad de cura al 100%, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes como ginecólogos, el cáncer que tiene que ver ya con la parte vaginal. ¿Eso sí se puede prevenir? Bien, el cáncer de cuello uterino, este es uno de los pocos cánceres que realmente se previene. Regularmente, o más bien, casi en su totalidad, se es ocasionado por algunos agentes, conocido como el virus del papiloma humano. Ok. Y cuando me refiero a que sí se puede prevenir, me refiero a que tú visitando a tu ginecólogo, realizándote una citología, o un papá Nicolau, que es como se conoce, todos los años después de iniciar tu vida sexual, podemos encontrar cambios en el papá Nicolau que nos orienten de que hay algún problema o algo anda mal que hay que evaluar. Y el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes, también existe el de ovario, el de útero, el de vulva, vagina, en todos los lugares del cuerpo puede darnos cáncer. Pero el cáncer de cerviz, que es seguido del cáncer de mama, realmente tiene, o sea, es uno de los pocos cánceres que se puede prevenir, perdón. Porque vamos a encontrar lesiones o alteraciones en el papá Nicolau que podemos manejar y si la manejamos adecuadamente podemos evitar a que esta paciente nos llegue ya con una etapa avanzada de la enfermedad como mayormente vemos en la consulta. Excelente, gracias Noticia Doctora, de verdad me ha encantado esta parte. Bien, pues hemos llegado a la parte final de esta entrevista, pero no me quiero ir, no quiero que se vayan si nos mencionan esto. Tengo acá en mis manos una especie de promoción, ¿verdad? Pero es más bien como una ayuda social que está haciendo el siglo XXI. ¿Podrían contarme de ella? Muy bien, realmente octubre es dedicado a la concientización acerca de la prevención del cáncer de mama. No es que octubre es el mes del cáncer solamente, existen muchísimos meses que se dedican a prevención y manejo de otros tipos de cánceres y nosotros como institución realmente no nos quisimos quedar atrás, que de hecho lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. En ocasiones hemos utilizado consultas gratis, Papá Nicolá, o en fin, un sin número de actividades que hacíamos antes y ahora quisimos incluir los estudios de imágenes. El siglo XXI realmente está a la vanguardia de todos los estudios para pesquisaje o screening acerca del cáncer de mama. Tenemos la mamografía, la sonomamografía, la tomosíntesis que antes los pacientes tenían que ir a Santiago a realizársela, ya nosotros la tenemos en el centro, la resonancia de mama y en esta ocasión tenemos un plan social, para llamarlo así más bien, en el cual los pacientes asegurados no pagarían diferencias y van en el mes de octubre a realizarse dicho estudio y los pacientes privados, los que no tienen seguro, tendrían un 10% de descuento. Así es que invitamos a toda la población de que en este mes no te quedes sin realizarse tu mamografía y tus estudios de la mama. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro querido doctor Ramón Mena y nuestra querida doctora ginecóloga oncóloga, que está aquí en nuestra provincia de Duarte, Miladis Duarte. Gracias a ustedes, así es que volvemos en breve y no te puedes perder lo que sigue después. Una nueva era en métodos diagnósticos. Resonancia magnética siglo XXI, el más grande avance tecnológico de imágenes de los últimos tiempos. En el hogar de su salud, calle La Cruz, esquina Duarte, San Francisco de Macorís. Teléfono 8097251919, salto automático. Resonancia magnética siglo XXI. En los momentos que necesitas comprar tus medicamentos, medicamentos. La Farmacia San Rafael tiene el más rápido servicio a domicilio. Llámanos y haz la prueba. 809-588-2520. Farmacia San Rafael, confiable y a tiempo. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visabap, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Ponte al día, solicita productos participantes y genera boletos electrónicos. En cada sorteo, tendrás la oportunidad de ganar televisores LED, motores, viajes en ferry, y en la gran rifa final, un carro cero kilómetros. Ponte al día y gana. Telenor, evolucionamos contigo. Mayor información con nuestros representantes. Llegó la temporada primavera-verano y El Abejero los recibe con un mes completo de ofertas. Durante todo el mes de abril, aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El Abejero, donde todo viene por Aguasalá. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Gran Preventa. Nuevo Gold Gin Express del Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad. Aprovecha 50% de descuento en la inscripción. Además, las primeras 50 personas en inscribirse, obtendrán el primer mes totalmente gratis. Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta. Nuevo Gold Gin Express de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir. Gran Apertura, Octubre 2019. Encuentro de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad. La empresa de Juárez del Supermercado Porvenir de la Avenida Libertad y tengo mis tres niños, uno de 13, 12 y uno de 3. El más chiquito nació en un proceso de quimio. Sí, porque me preocupó, porque la doctora me decía que podía heredar el cáncer, pero gracias a Dios al niño le hicimos todo el estudio y está todo bien, está todo normal. Los estudios de niños los costó el seguro, el seguro, pero a veces el seguro no costea algunos estudios que hay que hacer. Por ejemplo, ahora mismo me noticaron un estudio que vale 2.200 dólares pescan ese, entonces seguro no lo cubre. Voy a poner a la primera dama. Yo salí a comprar un diclofenal para el niño mío más grande que tenía fiebre ese día y ahí en la castilla me atracaron, me dieron un tiro. Yo estaba internado en el hospital y un doctor cuando hizo la visita vio que tenía los gandios un poco alterados y me dice eso no es normal. Ahí me refirió a donde la doctora Gómez de Sánchez, con el yeso yo fui, donde la doctora me hizo una biose y ahí resultó que salí con cáncer con Inohokin. Eso fue una noticia, yo me acuerdo la fecha exactamente, eso fue el 21 de mayo de 2011. Yo lloré como un loco. Lamentablemente, eso es una noticia que duelen, pero después, la semana y algo, yo voy a luchar y hasta el desgraciado estábamos aquí. ¿La operaron en un atleta? No, ahora mismo estoy en paciente pasivo, cada tres meses tengo que irme a asequiar. No, me daban la quimio, cuando me daban la quimio, te daban cuatro días acostados, malos, con las reacciones, después salí a luchar a buscar el moro de los muchachos. No, yo me planificaba porque siempre, cada vez, por ejemplo, la quimio, cuando le dan la quimio a uno, le dicen, tal fecha te toca, entonces yo me planificaba, voy a dar mi chelito, para cuando llegaran esos días tener, uno conmigo, algo con huevo. Conseguí el seguro médico, pues, vía de mi esposa y estudiante, mi esposa es estudiante técnico ya, de la universidad. Es psicología. Tengo de casado 16 años, mi matrimonio ha sido, con su alta y su baja, pensé que se iba a desgaritar cuando me di en el diagnóstico, pero gracias a Dios estaba ahí, en mi columna. No, porque lamentablemente, tú sabes que uno joven, en ese entonces, no hay ningún mundo que soporta esa situación, porque vinieron situaciones difíciles que ella soportó. Ella aguantó y yo le agradezco, ella no sabe todo lo que yo le agradezco a ella. Ella sabe que yo la amo, ella sabe que es mi pulmón. Yo le diré a los hombres que se chequen, que vayan al medio, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía esas alteraciones y yo no fui, y si no me dan el tiro, porque todo es gracias a Dios. Dios pone sus cosas en su lugar. Yo quizás no lo estuviera contando ahora, ¿no? porque yo tenía esa alteración y me estaba creciendo, creciendo. Y yo, no, eso es un ganglio, eso ni nada. Es un golondrino que me salió y no está dando mentes. Pero después, ¿qué me di en el diagnóstico? No es fácil. Hombres, vayan a chequearse, para que no la cuenten. Llorando. Es una noticia que el cerebro no la visualiza rápido. Es un trago amarillo. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, wow, yo... Mi esposo estaba al lado, gracias a Dios ella fue conmigo y estaba conmigo en ese momento. Pero yo lloré, yo me deprimí, yo lloraba. Yo veía a los hijos y me dijo, wow, tengo un niño de 5, uno de 7, que voy a quedar sin niños sin mí. Entonces, después, tomé la decisión, ella también, orando y hablándome. Dije, no, vamos a echar la pelea. Y ahí fue que yo decidí tirar la pelea. Dije, no, esto se vence. Pero, cuando yo me di el primer proceso de quimio, el segundo proceso, cuando yo fui a darme la quimio, ahí eso fue lo grande. Me acuerdo yo que la doctora Gómez Sánchez estaba con un estudiante. Le pregunto a un estudiante, doctora, el cáncer no es Hawking, ¿cuál es lo que no se cura? Yo estoy pensando que el mío se cura. Cuando la doctora le dice, no, el no es Hawking que no se cura, el Hawking se cura. Esa fue la noticia que me devagató totalmente. Y yo, wow, yo tengo una enfermedad que es para toda la vida. Y en ese entonces, yo he tenido que estar luchando contra la batalla. ¿Y el cáncer no se cura? No, porque mi cáncer no se cura porque es de las células. Soy yo que lo produjo en mi cuerpo. Yo pensé que el mundo se me cayó encima. Yo he durado como 8 años, estoy todavía cogiendo trote. Tengo que ver los 15 de la niña mía. ¿Y desde el juego de la más chiquita? No, de la que tiene 12. ¿No? ¿Se me lo puso desde el más chiquito? No, el chiquito, ese también yo lo veo, ese está bien. Por la ayuda de Dios. Por la ayuda de Dios, Dios que ha dado el soporte conmigo. No, que lucha. Bueno, yo diría a las esposas que luchen con su pareja, si en verdad lo quieren. ¿Y el apoyo que le ha dado mi esposa hacia mí? Sí, ha sido excelente porque es que uno en ese momento no encuentra amigos, que son amigos tuyos de bebida, se van, no te llaman, no te buscan. Entonces ahí es que tú te das cuenta quiénes son los que están contigo. Te muestran quiénes son los que están contigo. Mi vida ha cambiado mucho porque yo tuve que cambiar el entorno completo, el entorno. Ya yo no puedo, por ejemplo, no ando en bicoteca, nunca fui bebedor, pero yo comparto más con mi familia. No, que vayan y se chequen, que luchen, porque esta enfermedad, si uno se descuida que se muere, si uno lucha puede seguir en la batalla. Entonces tú dices que eres un sobreviviente de cáncer. Sí. No, yo lo puedo decir, yo tengo ocho años, gracias a Dios, y ahora estoy en el lado pasivo, no activo. Activo es cuando le dan la quimio, yo estoy en chequeo cada tres meses. Entonces tú eres un sobreviviente de cáncer. Yo soy un sobreviviente de cáncer. Tú también puedes. Tú también puedes. Gracias. Gracias. Te cuento que este programa tiene unos patrocinadores que son magníficos, de un corazón grandísimo y enorme, como es nuestra querida Marielly Cabral con su maquillaje y peinado, que me ha puesto regia, preciosa y bella. También pues mi tienda Capriz, que ha dicho sí en esta temporada y es una de las que estará por ahí haciéndonos detalles muy especiales para una chica. Y también contamos con el apoyo del siglo XXI, nuestro querido siglo XXI, nuestra clínica, que está siempre al servicio también compartiendo con su gente. Y pues no podemos dejar de lado a la farmacia San Rafael, que en esta ocasión también está siendo uno de nuestros patrocinadores, junto también con nuestros colaboradores en la vejero. Y una doctora muy especial con su clínica dental, pues estilo dental, nuestra querida Yareny. Gracias corazón por ser parte especial de este tu programa historias de vida y de fe en nuestra tercera temporada. Y una vez más te digo a ti, gracias de corazón por ser parte de nosotros, por compartir este segundo programa de la tercera temporada de historias de vida y de fe, a nuestra empresa Telenor, que siempre está con nosotros ahí puntual, ayudando al servicio siempre de su gente, para que tú y también yo pues conozcamos esas historias que tanto nos ayudan y podemos ayudar inclusive a nuestros vecinos y nuestros familiares, explicando los procesos de cada una de ellas y con los médicos especialistas que han participado de este tu segundo programa, también le damos las gracias. Así es que bendiciones de lo alto y nos seguimos viendo el próximo domingo en nuestro tercer programa de la tercera temporada de historias de vida y de fe. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.